La tenencia responsable de animales es el compromiso que asume una persona cuando decide adoptar y mantener una mascota, es decir, proporcionarle alimento, hogar y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios que necesite y no someterlos a sufrimientos. Además, por supuesto, de respetar las normas de salud y seguridad pública. En la actualidad se vela por el bienestar completo de los animales y la pandemia no queda excluida de ello. En este segmento de Doctor en Casa vamos a hablar sobre el impacto que han sufrido las mascotas durante la cuarentena y cómo ayudarles a sobrellevar la ausencia de su dueño con el inicio de las actividades fuera de casa. En Doctor en Casa estamos ya junto a Fernanda Solari, especialista en cuidado animal. Fernanda, bienvenida al programa, gracias por estar hoy día junto a nosotros. Hoy, no, muchas gracias a ustedes, pues Claudito, hace tanto tiempo que no nos veíamos. Yo agradecía de estar en tu programa, que tanto aporta a la sociedad, así que y con el tema que me convoca, que son los animales. Sí, fíjate que hablamos de cuidado animal, de tenencia responsable de animales, de nuestras mascotas, pero sería bueno definir eso. ¿Te parece tú que tú que trabajas en esta área? ¿Qué es la tenencia responsable? Bueno, la tenencia responsable es un término que, bueno, siempre, durante todos los años que ya llevo nueve, diez años trabajando en esto, siempre he querido como cambiarle y buscar como un término más entretenido, como el famoso dog lover, ¿no es verdad? Y nunca lo he logrado. Entonces, la tenencia responsable, como dice el término, en realidad es tener a una mascota, a tu cargo en forma responsable. ¿Y eso qué significa? O sea, desde el minuto en que tú dices, hoy quiero tener un perro o un gato, porque no sé, hay muchas parejas hoy en día que no tienen hijos, que quieren tener a una mascota como hijo, ¿no es cierto? O me siento solo, me siento sola, quiero tener un animal que me acompañe y de quién ser responsable. Entonces, desde ahí, desde ese minuto en que uno quiere tener una mascota y pensar, tengo el tiempo suficiente, tengo los recursos económicos suficientes como para poder darle todo lo que ese animalito necesita, porque no todo es plata, no es todo de que tengo plata para llevarlo al veterinario, para darle de comer, si se enferma, comprar los medicamentos que no son baratos, sino que también tengo el tiempo. Por ejemplo, si vivo en departamento, para sacarlo a pasear por lo menos tres veces al día, si vivo en casa, no es que el perro, no porque yo viva en casa, el perro va a estar, ¿cómo se llama? No lo vas a sacar a pasear, porque ellos igual necesitan. Entonces, es todo eso, es como un conjunto de cosas que tienes que pensar antes de hacerte cargo a un animal. Fíjate que hay temas súper importantes en esto, lo que tú decías, el tema de los espacios. Claro, un gato se adapta mucho más a los espacios, hay gatos que nacieron y vivieron quizá dentro de un departamento, al gato igual le gusta salir, le gusta casar, entonces tiene su espacio, son independientes, también hay que procurar esos espacios para él. El tema de los perros pasa un tema, mucha gente dice, hoy tengo un patio y el patio es como suficiente, y créeme que es insuficiente, o sea, si es grande, chico, lo mismo, el perro necesita explorar, necesita marcar, necesita esa experiencia permanente, entonces es vital pasear a los perros, por ejemplo, y eso está dentro de un cuidado responsable, ¿te fijas? Sí, de todas maneras, es como un poco, no sé, tú con la pandemia, tanto que estuvimos encerrados, yo creo que todos quedamos medio como, escucha, más o menos, ¿no es cierto? Entonces lo mismo le pasa a los perros, necesitan cambiar de ambiente, ¿entendrán? Exactamente, exactamente, ahora también está el tema de proveer, ¿no es cierto?, alimentación, hidratación, estar preocupado de cosas que son el sustento básico, primordial, esencial, pero también de otros cuidados que tienen que ver, me imagino que también con toda la, porque de hecho en la veterinaria hay un área que estudia la parte psicológica, ¿no? También los cuidados emocionales, o sea, el tema afectivo, sobre todo ahora, que ya se está liberando más, ¿no es cierto?, del tema de las cuarentenas, ya estamos en una etapa donde se puede salir más, también es importante, ¿cómo vamos a seguir esa relación con él?, con esta mascota que está todo el día acostumbrada, porque pasó al revés, antes no íbamos a trabajar, ahora ya está acostumbrado más de un año a estar con nosotros. Sí, pues, es nuevo, entonces... Es súper complejo, es complejo, esa rama se llama etología, ¿no es cierto?, que es como el psicólogo de los animales, tanto para los gatos como para los perros. Sí, y funciona para los dos tipos de animales, en el fondo gato y perro, de ahí te explico un poco el tema del gato, que tocaste el tema, y tengo un caso bien ahí puntual de cerca. Claro, efectivamente, durante la pandemia subieron las adopciones, yo creo que tú viste las noticias y todo, las tendencias fue, la tendencia fue a aumentar mucho la adopción, que es lo que a mí me convoca, en realidad, y efectivamente aumentaron las adopciones, también compra, pero las adopciones aumentaron, y mucha gente, lo que nosotros, o sea, yo les recomendaba a las personas que adoptaban, que también acostumbraran a sus perros a salir, aunque fuera cinco minutos, de que en el fondo, porque claro, los perros estaban al lado de uno trabajando, entonces, en algún minuto se iba a llegar a la normalidad, y el perro iba a sufrir, y ahí los perros lloran, la gente piensa que hay maltrato, reclaman los vecinos, entonces, sumamente importante también consultar con los profesionales, hoy en día hay mucho etólogo, hay mucho también juguete, que se llama para enriquecer el ambiente de los animales, tanto para perro y gato, entonces, claro, no es solamente proveer de las necesidades básicas, como decías tú, sino que también las necesidades emocionales, que muchas veces son más importantes, o sea, tan importantes, no más, tan importantes como las otras. Ahora, en esto, lo que tú decías ahí, uno puede ir trabajando en un paso a paso con ellos también, en el sentido de lo que tú decías, es decir, salgo un rato, quizás, si estoy en la casa, estoy en teletrabajo, y todo lo mejor, pues con mi computador, y me voy a una cafetería o algo, cosas, empezar a acostumbrarlo a este nuevo ritmo, que no sea brusco, que no sea un día para otro. Sí, pues, imagínate dejarlo de un día para otro, cinco horas solo. También lo otro que hay ahora, es que ahora hay muchas cosas, tú ves que el mercado de las mascotas ha aumentado, pero increíble, ¿ah? Dice uno robot, hay unas cámaras robotas. Eso, eso, que le hablan al animal, sí, pues, entonces tú tienes cómo saber cómo está el perro o el gato, qué está haciendo, le puedes hablar, pero es súper importante, como, por ejemplo, detalles así como, tú vas a salir, y yo lo hago con mi perrita, que vivo en el departamento, no le digo ya, mi amor, pórtese bien, no, sino que salgo, nomás le digo ya, chao, chao, y cuando vuelvo, no vuelvo así, ¡ay, mi amor! Porque eso es peor, sino que es como súper normal, llegué, y después de cinco minutos que llegué, le hago cariño, para que ellos también, porque ellos saben, ellos lleven su cuerpo. Claro, tienes todo, claro, ahí tienes otra forma de ir generando este condicionamiento positivo para ellos, desde el punto de vista emocional. Chile, ¿cómo se porta nuestra población respecto del cuidado animal? ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cómo nos relacionamos con otros países de Latinoamérica? O sea, mira, yo creo que hemos, ha mejorado mucho, desde cuando yo me metí en este tema del cuidado animal, y las adopciones y todo, estábamos años luz, ahora cada día hemos avanzado más, tú ves que también el movimiento animalista ha crecido, yo muchas veces le digo a las personas, ¡ojo, ojo! Traten bien a los animales, sobre todo en este tema que estoy metida ahora con los condominios, o sea, hay que llegar a un equilibrio, porque el movimiento animalista está súper potente, o sea, tú ves que ya no se puede testear en animales, hay mucha gente que ya está en esa parada, yo creo que dentro de Latinoamérica, yo creo que es un país que sí, que ha ido avanzando, pero nos falta mucho, Claudio, mucho todavía, sobre todo en los sectores rurales, esa es una gran tarea que tenemos, las personas que nos preocupamos del cuidado animal, y enseñar en el respeto animal, el sector rural todavía falta mucho, porque hay muchas creencias todavía muy arraigadas, pero lo que es la ciudad, yo creo que ha mejorado mucho. Tú hablabas de condominio, o me imagino condominios, de edificios, siguen una problemática, y me imagino importante que hay que empezar a solucionar, ¿no es cierto? Bueno, en eso estoy como un poco metiéndome, este último tiempo, yo te diría que hace poco, un par de meses, y es bien complejo, bien, bien complejo, porque hay una parte de la gente que no quiere perros comunitarios, porque lamentablemente en Chile tenemos perros comunitarios, ojalá no los tuviéramos, y la idea y lo que queremos es trabajar para que no sigan habiendo, ¿no es verdad? Pero ya los tenemos, y eso es porque la gente no esterilizó, porque la gente abandonó, entonces ya es, y hay otro grupo de gente que adora los animales, y que los alimenta, y que se hace cargo, pero también a veces los perros muerden, entonces es un tema muy complejo para llegar a un equilibrio, un punto de equilibrio. Claro, ibas a mencionar tú algo de un gato, dijiste que no se me vaya, te voy a contar el gato, cuéntanos el gato. Sí, es que yo tengo una hija, yo ya tengo hijos grandes, que se cambiaron de casa, departamento, y tenían un gato que estaba acostumbrado a salir a cazar, ¿no es cierto? Y entraba a la casa, y cuando él quería, le abrían la ventana, y salía, y se cambiaron a departamento, o sea, departía, yo, para mí es como mi nieto gato, ¿ya? lo que hice fue cerrar todas las ventanas con malla, ¿ya? Yo, yo, Fernanda Solari, le dije a mi hija, no podemos permitir, porque es un perro que se va a tirar, o sea, un gato, hay muchos gatos que se tiran, yo me muero, pero, además de ese gatito, yo siempre estoy como peleando con mi hija, porque, porque obviamente, hay que enriquecer su ambiente, ¿no es verdad? O sea, comprarle juguete, yo le compré una hierbita que tienen los gatitos que les encanta, siempre estoy como comprándole juguete, y mi hija, claro, como es una generación más joven que está preocupada a hacer deporte, y las pesas, y qué sé yo, yo siempre estoy preocupada porque los gatos también necesitan enriquecimiento ambiental, para ellos encerrarse en un departamento después de que estuvieron libres, y que no nació en departamento, hay que preocuparse, entonces está más gordo, también hay unas correas para sacarlos a pasear a los gatos, eso no lo he hecho nunca, pero, porque tú sabes que el gato es mucho más delicado que el perro para cambiar los ambientes, de hecho cuando se cambiaron, estuvo una semana debajo de una cama, ¿es verdad? Sí, así es, una semana, mucho más sensible, enriquecer los ambientes entonces de nuestras mascotas, preocuparnos no solamente de lo físico, sino también de lo emocional, apunta a trabajar en este concepto importantísimo, tenencia responsable de animal, en este caso, de nuestras mascotas, perros y gatos, muchísimas gracias querida Fernanda por estar hoy día con nosotros en el programa, un tema que está hoy día muy 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 actualidad, un tema que tenemos que seguir desarrollando y esperamos tenerla pronto ahí con otros temas tan interesantes como esto, un abrazo gigante, un abrazo gigante también para todos ustedes, para ti y todo tu equipo, muchas gracias Fernanda, que estés bien, chao, las mascotas, las mascotas son un miembro más de la familia y es importante prestar atención a sus necesidades, recuerde que los animales de compañía no son un objeto y necesitan amor y atención, para más consejos de salud y bienestar encuéntrenos en nuestras redes sociales como Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes, ¡Gracias!